Música Vale, viene mucha gente, si Esto es nuestro, caigo arriba Ah, mi vector estaba arriba Reconi Arriba Aquí abajo hay peña Otro Una hostia, a una hostia Para cargar el tío ¿Empleo la SMG tiene? Eh, no Mochila 3 Ah, sí, sí, tiene, aquí, tiene Eh, no he visto el trabajo Puedo como el 5, si quieres Recurarme Vale, eh, volvemos a principal Eh, sí, voy un segundo He hecho el 3 aquí Tengo mochila del 3 ¿Tienes analgésico? Eh, no, con 28 años Es una mierda, eh, ¿verdad? Ah, tiene 5 vendas Mira, lo quito aquí Un segundo Las cosas ahí también Si no te ves Venga ¿Cachada de requieres? Eh, no, tengo que un pisote ¿Seguro? A ver, ahora que sigo ¿Qué es analgésico? Tengo ya en esa casa de una yo diría que queda más gente venga, li ya a mi se me hace que tiene que quedar más gente pues que este fuera el de el que daba de las cuales se ha pegado al principio para aquí a ti no hay 24, no tengo ni idea no importa, estamos aquí vamos voy voy a por aquí os quito aquí, yo ya tengo 5 no, cuatro culata estoy de puta madre ya un cadáver aquí dos cadáveres aquí, probable que ya no quede nadie tres cadáveres aquí, ya está dos cadáveres aquí nada más roza voy a foot del 5 no, no, ya que voy a foot del 5 ya, pero por el casco del chaleco yo la mejor no voy a coger ah bueno, eso sí aquí están por tamoc, por ahí aquí nos queda uno enfrente y otro a la derecha me han robado me han robado yo tengo 10 palas solo con este arma ¿está haciendo alguno de VSS? no, no lo veo no, no lo veo en el drop seguramente en el drop seguramente ¿está uno o no? vale, uno en el muro de derecha, eh eh ¿qué muro de derecha? espérate, te lo marco con personal aquí, justo aquí vale, me estoy abriendo derecha no lo veo yo creo que se ha movido, eh si no está ahí, se ha movido pero se fue hacia izquierda se fue hacia izquierda vale, la acera, ¿qué es esa de abajo? eh... la de madera de abajo justo la paralela esa, la blanquita la de esta el drop, a la parte derecha del drop me curo vaya frase, se ha de matar va buena lo siento, tienes que hacerlo así avisa, al menos me doy la vuelta eh... rápido ampliado aquí, eh... compensador otra bengala, tenemos dos putas bengalas gol, eh... pillamos un blindado yo creo que sí, ¿no? sorprendido, eh... voy a hacer un poco... la cochinota otro compensador aquí y el troll, ¿lo han cogido? no, lo han cogido, una broza ah... pues la voy a pillar, venga mira, tío ¿cómo no han cogido el drop? ¿qué peligro es? hay silenciador de aire por algún lado hostia, no lo he visto ahí creo que no en serio, tío igual estos de aquí afuera tenían... o sea, hay otros muertos aquí déjame que te mire aquí el otro drop, podemos ir a por él ahora, eh... silenciador, no, DMR sí, DMR... ah, no, DMR no vale no vale DMR aquí, ya está a ver... ah, pues listo vamos a por los otros vamos así muy buenas, Dani el otro estaba para... un poquito más a la derecha donde he marcado, más o menos más o menos pero ha habido tiros, creo, eh no lo veo, eh... bueno, let, eh... lo tengo delante no lo veo, eh... bueno, let, eh... lo tengo delante lo tengo delante parece que no se ha loteo por eso, no, lol oh, doble... ah, no, he cogido el chaleco de allí, tío mierda el chaleco y el casco voy a ir para allá, vale bueno, lo tengo ahí, vamos nadie tiene que tener el chaleco porque ese es para ti no, no, ese yo voy, yo lo llevo pues full, full 3 ah, vale y el de este no me voy a tomar la vengalilla la jeringuilla no queda ningún drop, qué raro si sobre aquí hay disparos también no he entendido nada ahora ha matado mucho pero se ha entendido así el allí yo no sé lo que no lo ha cogido se lo tenían en la cara, por si no, eh... el casco no lo he visto eh, 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 tranquilo, tranquila, tranquila si parate las bengalas no, acá han de tirar no tenemos tenemos dos bengalas y no podemos utilizarlas ¿por qué? porque han tirado bueno, pero al final de partida igual se podrá a ver, cuando pase esta zona igual, ¿no? si disparos ahí al otro lado del puente vale, ahora sí podemos vale, eh... esperate si quiere a que cierre no, no, podemos tirar ya pa'l... pa'l tanque ah, es verdad, que no hace falta... vale, vale es que el de la moto no lo veía, tío si básicamente lo cargaba en verdad me espero que cierre ya o sea, me espero me espero por aquí lo que no sé si tirar los dos íbamos con dos tanques, tío oye, pues... todo tryhard, eh tiramos los dos tanques, igual vamos full armas y por tres por eso te digo realmente no hace falta nada de drop voy a tirar dos, voy a tirar dos si, si, tira dos vamos y y y y y y y y Hay gente por ahí detrás, eh, perfectamente Voy a la colina a curir Quedan 30 segundos para que cierre la zona Eh, da tiempo, da tiempo Un poco verde ahí Como los que vamos a tener que cruzar delante de todo el mundo Sí, sí, sí Buenas, Gonzarri Pues yo el más alejado Vale Espérate, porque tengo que ir en la cuesta esta y seguir por abajo, seguro Pobremente Pues viene el puto, la puta zona, eh Y esta pica Vámonos Muchísima gente, eh Estamos en dúo, o sea, no son squads Tiene gente por todas partes Aquí tengo uno Aquí tengo uno Full tier 3 Sí, lo veo Tengo dos ¿No por la izquierda? ¿Qué te pueden dar ahora, eh? ¿Qué te pueden dar? Te pueden dar a través del cristal delantero ¿Se ha confirmado usted eso? He visto un clip que sí Tiene una vergle, además Vamos a la isla, vamos a la isla, vamos a la isla El tirón Vamos Vamos a cerrar la isla, de verdad, tío Y si no podemos salir de ella, ¿sabes? Con los tanques Hay que limpiarla, eh Vale Voy a bajar, creo Aquí no debería haber nadie Nos pueden disparar de muchos sitios Pero no debería haber nadie Hay una escopeta ahí, tío No sé si pillarla Qué oscuro se ve, tío Ah, me curo La das, tío, eh Cuidado Arriba Dices que no veo nada, tú Ya, me hace una mierda Joder, la sartén Se tiene que correr De la derecha Buena Es decir, aquí Por detrás Cuidado Cuidado Muy cerca Me curo, me curo Me curo Me curo Medio kill El otro Esta es la roca El tiro de ganada Vale, voy con el tanque No te veo ¿El otro está ahí? Muertos Estamos ya aquí detrás Lo tenemos aquí detrás Me pusean Me cuy, me curo Abillah Belé D likely ¿Dónde estás? Man, ¿por qué los dos tomamos? Nos encontramos dos... dos flares, no lo sé, lo usamos Ponme su cara, ponme su cara, me baja y voy a meter el piloto ¿Dónde estoy? Estamos de España, ¿y tú? En Turquia Oh, bien, bien Oh, Dios mío ¿Estás hungry, Kepa? No, 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 ¿estás? No, no te lo disparas, por favor Escuché Estaba intentando, ¿sabes? Vamos arriba Tengo un enemigo del derecho Este dice A derecha tenemos enemigo Tengo un enemigo A derecha, te loинуu Ok, ¿lo matamos o lo matamos? ¿Sí? ¿Lo matas? Entonces, luchar No sé, ¿te quieres matarme? Te lo mataré, te lo prometo Yo lo maté Ok Espera, espera, espera Voy a bajar, voy a bajar la posición Tiene que tener 34, ¿eh? Vale Nah, esto no atraviesa Ok Let's fight Pan fight, pan fight, pan fight Ok, ok, ok Let's go Wait, wait, my friend Wait Eh, he don't have pan Take the pan, take the pan Espera, 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 espera Aquí, 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 rápido, rápido, rápido No tiene el sartén, no tiene sartén Ok He don't have pan We have pan Wait, 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 wait We have another side with pan We need another pan Anyone? Metete en zona, metete en zona y coge la pan, ¿eh? He's taking the pan Punch, punch, punch You need to heal Heal, heal, heal Ok, whenever you want, I'm ready Come on One, we see one Ok No puedes, Kazoo Vamos, Kazoo Come on, Kazoo Kill him Come on, Kazoo Kill him Nice Ok, you versus me You versus me Ok Versus me, versus me Here, here Ok, let's go GG guys Yes Thank you Thank you Carran con Twitch Carran con Twitch GG bro Inverosímil todo, que... No sé No olvides dejar un like enorme si te ha gustado y comparte, que me ayuda un montón. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos vemos mañana en el próximo vídeo. Ça Chao Co Son Y Chau Sí Gracias.